Otra grabación, voy a ver si voy donde el Toño. Esa es la que hace el Toño. Esas son las tejas. Ahí le tomé, al Toñito le tomé una vista así, no muy buena porque tiene árboles que yo no alcanzo de la altura aquí. Ahí nos alcanzó. A ver, se ve bonito. Se ve bonito. Ese es lo que pude hacer, Toño. Me cuesta todavía maniobrar esto. Así que de ahí te dejo. Chao.